hay algo dentro nuestro que se expande y algo dentro nuestro que se contrae cuando estás feliz algo se expande y cuando estás triste algo se comprima se comprime vamos a observar esto vamos a sentarnos cómodos derechitos vamos a sacudir las manos vamos a recibir a todas las personas que están juntando se juntan a meditar con nosotros en todo el mundo vamos a meditar todos juntos a estar conectados en un espacio más profundo vamos a sacudir las manos y ahora nos quedamos con las manos en las faldas la columna erguida y despacito podés cerrar los ojos tomemos una inhalación profunda y soltamos dejamos ir el cuerpo debe estar quieto por unos minutos 3-4 minutos vamos a mantener el cuerpo quieto las manos están mirando hacia arriba abiertas las manos están mirando hacia arriba abiertas la palmas las manos mirando al cielo arriba de las rodillas ahora lleva la atención al brazo izquierdo palma izquierda antebrazo izquierdo brazo izquierdo como si estuviese sosteniendo a tu mente a tu espíritu con la mano izquierda lleva tu atención a la palma izquierda puede ser que sientas algunas sensaciones en el antebrazo o en los bíceps al colocar tu atención algunas burbujas de estrés se te empiezan a ir puede ser que sientas alguna tensión en los bíceps en el antebrazo o en el hombro dejalo ser toma una inhalación profunda y al exhalar lleva la atención a la palma derecha como si estuvieses sosteniendo a tu mente en tu mano derecha tu atención lenta y gradualmente va a la palma derecha la mano derecha tal vez la sientas más pesada un poquito más de atención a la palma derecha otra inhalación profunda podes exhalar por la boca inhala de nuevo y exhala y exhala ahora lleváte atención a ese hilo central que tiene el cuerpo imagínate que hay un hilo central un hilo brillante que va por el medio de tu columna recorre el medio del cuerpo desde la base de la columna hasta arriba de la cabeza el nervio vago se mueve por todo el cuerpo controla cada función del cuerpo es el nervio más misterioso de todo el cuerpo es el nervio más misterioso de todo el cuerpo en este momento el cuerpo está quieto y el cuerpo tiene una respiración rítmica la mente se está aquietando callando deja que eso suceda tu conciencia tu mente es más sutil que el aire y que el agua se puede esparcir puede fluir en todas las direcciones deja que tu conciencia se esparce en todas las direcciones ahora la atención arriba de la cabeza un puntito que está arriba de tu cabeza tu atención va a ir a ese puntito el aire que entra energiza el cuerpo el aire que entra energiza el cuerpo estábamos en las direcciones con la mente en el aire que está Solta todos los esfuerzos Deja que la mente se esparza En todas las direcciones Si viene algún pensamiento a la mente Deja lo que venga No lo quieras detener Y no te quieras aferrar a él tampoco Lo que suceda En este momento está bien Dejalo ser En este momento está bien En este momento Tu cuerpo está quieto La respiración se elonga Tu mente se expande Y se relaja Deja que eso suceda Con autoinhalación profunda Soltale y relajate Gracias por ver el video Gracias. Toma conciencia del espacio infinito. Estás rodeado por millones de estrellas, galaxias. Toma conciencia del microcosmo también. Gracias. En este momento, nada que hacer, nada que saber. Lente, gradualmente. Otra vez inhalá con una gran sonrisa. Si sentís alguna tensión en alguna parte, déjala hacer. La confianza, ¿verdad? Elgenio de la comida. Y elamenio de la comida. Simplemente sé, solo ser. Dejá que cada célula del cerebro se relaje, que se expanda ese bienestar. Otra vez con una sonrisa inhalada y dejá que esa misma sonrisa permea el cerebro, a cada célula del cerebro, que cada célula, cada neurona sonría. Y que esa sonrisa vaya hacia adentro, atrás de la cabeza. Dejá que esa sonrisa. Dejá que esa sonrisa permea la garganta, el pecho, que vaya a todo el cuerpo. Relajá. Dejá ir. 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 Sonido, sonido, sonido. Sonido, 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 sonido. 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 Sonido, 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 sonido. Sonido, sonido, sonido. Sonido, sonido. Sonido, sonido. Gracias.